No me quieres. Quiero ganar en este partido, en este cancha, otra vez, como hace cuatro años, porque es muy divertido ganar aquí. ¿Te has entendido? Pues regular, me lo vas a tener que contar tú, porque en deportes el lucán de baloncesto no se esperaba lo que sucedió en Turquía, ¿no? Bueno, pues hombre, sabía que iba a ser un ambiente muy caliente, que esta tarde a partir de las seis, pues el público iba a apretar Marienca, pero quizá a lo mejor no se esperaba todo lo que está pasando, el precedente de lo que, por ejemplo, sucedía en el hotel donde está concentrado el equipo, más allá de la una de la mañana. Chunda, chunda, sí, pues música, todo trapo y gritos e insultos. De hecho, tuvo que venir la policía en dos ocasiones para disolver a esos aficionados, porque luego volvieron a las tres de la madrugada, por si no fuera suficiente. Los universitarios sabían, lo dicho, lo que se iban a encontrar a partir de las seis, que es cuando empieza ese partido con el Carcillaca, pero no sabemos si contaban con estos extras. Por si esto no fuera suficiente, antes por la tarde, cuando el equipo se disponía a entrenar, tuvo que hacerlo en la pista auxiliar, porque la principal, como han visto, estaba casualmente ocupada por un equipo de voleibol juvenil, además de encontrarse los balones desinflados y sin hinchador. El infierno que se vivirá a partir de las seis ha empezado ayer, algunos ya vivieron lo que es Carcillaca hace cuatro años. Yo no pienso en eso, pero yo pienso en la cara va caliente, pero a mí me gusta eso. Yo tenía amigos en este equipo, pero a mí, en este partido, no tenía ningún amigo durante el partido, pero yo tenía amigos allí. Y quería ganar en este partido, en esta cancha, otra vez, como hace cuatro años. Gracias.